Qué raro que es todo esto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y arrancando por esta rotondita, miren el paisaje. Lo que es. Y hacia ahí nos dirigimos. Estamos en Santa Ana, Entre Ríos. Algo de lo que más me gustó siempre desde chico, yo vengo a este lugar. Es el camino de venida que es toda zona rural, con árboles espectaculares y paisajes que son incomparables realmente. Así que ahora vamos a ir a visitar un poquito el pueblo y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, acá ya estamos adentro. Es un pueblo prácticamente para recorrerlo entero, caminando y en muy poco tiempo. Y voy a arrancar mostrándoles la Plaza del Pueblo, que tiene como nombre Plaza San Martín. No sé si se dieron cuenta, pero no hay nadie en la calle, absolutamente nadie. Pero además que yo estoy en un horario de siesta y acá la siesta es sagrada. El edificio de la Municipalidad. Acá pueden ver el escudo. Y la capillita, que me llama mucho la atención, que está abierta. ¿Cómo es su nombre? Edelma. Digo, ahí nomás, ahí nomás enseguida están en aquella capillita ya de roja. Ya han venido otras mujeres más a que lesamos el Rosario. ¿Se suelen juntar seguido aquí? Sí. Sí, siempre, todos los días. Años a años lesamos por los enfermos y por todos, empezamos el Rosario todas las tardes. Es la única capilla que hay en el pueblo. Sí, es la única capilla que hay en el pueblo. ¿Más de 100 años? Sí, ahí está. Más de 100 años. Ahí está el... Claro, ahí estaba leyendo la placa. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Yo soy Iván. Ah, mirá, qué bueno, bienvenido. Muchas gracias. Ya, cuando estén las azaleas repletas, vos si te acercás verás la cantidad de pimpollos que tiene. Es una locura, predomina el rosado. Te das cuenta los lapachos en todos lados, hay lapachos rosados. Pero mirá lo que es eso, qué bueno. No hay, has pasado, has entrado. Pero cuando nos acordamos había 64, todos familias. Hace 50 días que no hay nada. Nos rechazaban en todos lados. Todos de Santa Ana, aléjense. Que ustedes... Y claro, pero también tenían su razón, ¿no es cierto? Sí. Todos colaboraron con todos. Sí, y nosotros las personas mayores que se decían que eran de riesgo, nos hacían los mandatos. Una re buena predisposición para servirnos a los mayores. Yo creo que en realidad debemos entender que todos nos cuidamos entre todos, porque si no... Yo vengo a mostrar justamente este lugar porque es un paraíso. Nosotros como vecinos y toda la zona que está para el otro lado, saliendo del pueblo de Santa Ana, suele venir todos los veranos, incluso en invierno, porque el paisaje es maravilloso, a disfrutar de las playas, a disfrutar de los paisajes de Santa Ana. Me cuentan que se suelen juntar aquí a rezar justamente por las personas que están enfermas o para que esto desaparezca del todo. Por los enfermos, por la comunidad, por los jóvenes, por las situaciones difíciles. Y acá vemos que llegó la hermana de la señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Amanda. Amanda. ¿Cómo le va? 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 Faltan cada vez menos. Nos estamos viendo. Que sigan bien. Hasta luego. La simpleza de la gente ustedes lo pueden ver. Realmente es algo que siempre me gusta de visitar este tipo de pueblos, este tipo de lugares. Y creo que es algo que no tiene comparación. De aquel lado se alcanza a ver el río. Aunque también se lo ve para aquel otro lado. Ahora vamos a ir a recorrer un poquito para allá. Pero fíjense, la prolijidad del pueblo es una cosa de locos. 1.800 habitantes tiene aproximadamente con una actividad económica principal que es la agricultura. También tienen ganadería. Desde 1984 Santa Ana es municipio de segunda categoría. Hasta antes de eso era considerado como zona rural. Bueno, esto es un jardín de infantes. No sé si también será escuela primaria. Ahora vamos a ver. Y fíjense como al ladito nomás del jardín de infantes. Tenemos esta quinta de citrus. Y enfrente de la plaza, fíjense. Qué lindo. Cuando recién se fundó se hizo como una estancia ganadera. Que si ustedes no vieron el video anterior que se los voy a dejar por acá arriba. Yo filmé la estación de Santa Ana que está a unos cuantos kilómetros hacia allá. Y ahí cuento brevemente la historia de la estación y de cuándo se fundó este pueblo en sí. Y acá nos encontramos en un edificio que lleva como sigla NIDO. Que significa Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades. Y de aquel lado tenemos la comisaría del pueblo. Y frente a la comisaría tenemos este pequeño centro de salud. Cecilio López se llama. Miren lo que son estas casas y estos caminos. Esa de ahí es tremendamente hermosa. Y lo que debe ser vivir acá, miren. A una cuadra del río estamos. Creo que este es el museo. Acá se suele hacer una de las fiestas más importantes. Muy conocida que se llama la fiesta de la sandía. Y eso se hace en enero de cada año. Vienen grupos muy importantes de todo el país. Y bueno, se llevan a cabo shows musicales a lo largo de toda la noche. De hecho yo cuando tenía 11 años y 22. Vine a tocar aquí. Y fue una experiencia espectacular. Seguimos recorriendo un poquito. Y por ejemplo, ¿qué es lo que tienen sembrado ahí? Hay frutilla y entre medio de frutilla hay repollo. Cebolla verdeo, acelga. Y ahí hay flores de jardines, lechuga. ¿Estamos de vuelta? Dejó hace más de 30 años que estaba haciendo esto. Acá era un torno armadero grande con todo, tomate y morrones. Ah, y más adelante está la casa de mi primo también que hizo. Y ahí se dijo, tiene un terrenito. Lo alquilé y le dio para que... Para hacer eso. Y ahí me confirmó Esteban que efectivamente eso que vimos recién allá era el museo. Acá me dio permiso a poder entrar a mirar un poquito. Fíjense que apenas están los brotes ahí saliendo. Para que después la vean así cuando ya está crecido. Acá tengo unas amigas que quieren selfie. Pero qué cholulas que son ustedes. En los momentos en que se hace la fiesta esa que yo les decía, la fiesta de la sandía. El pueblo acá está prácticamente repleto de autos. No hay lugar para estacionar. Yo lo único que espero que este año a partir de enero se pueda volver a retomar ese tipo de actividades. Porque realmente enriquecen mucho la cultura de un lugar. Que además son hermosas. Bueno y acá vine para la zona del río. Fíjense este tanque que aparentemente está abandonado. Vamos a tratar de entrar. Qué raro que es todo esto. Miren este pedazo de motor. Allá se puede ver la escalera. Sube hasta el tanque. La verdad que me llama bastante la atención. Nunca había visto esto a pesar de que viene muchas veces al pueblo. Y no tengo idea para qué se usaba o para qué semejante estructura. Si es solamente un tanque. Pero a juzgar por todos los grafitis que veo. Se ve que los muchachos y las muchachas lo usan de sala de reuniones o de fuerte. Me hubiera gustado subir pero mejor no. Lo dejo para otra oportunidad. Y acá se siente el fresquito. Estamos en la costanera. Sin querer me metí en zona de teros. Me atacaron cuatro recién. ¿Me quieren matar? Si ustedes no conocen no saben lo que son. Tienen que tener mucho cuidado si se meten en un lugar donde haya huevos de teros. ¡Pira! Y bueno de este lado tenemos el club de pesca. Que por supuesto se forjan tremendos asados en aquella parrilla. Y es algo que no puede faltar en un pueblo que está pegado al río. Para todos los que quieren llegar hasta este pueblo en sí. Santa Ana Entre Ríos. No tienen opción que atravesar por la ciudad de Chajarí. Que está a mano derecha sobre la ruta 14 en el kilómetro 330 aproximadamente. Y bueno luego de atravesar toda la ciudad se van a encontrar con una ruta que los conduce hasta este pueblo. Y hay camping que es el más popular de la zona. Y acá tenemos el cementerio. Que por supuesto es muy pequeño. Solamente estas dos paredes. Y bueno y algunas tumbas en el piso. Pero como ustedes saben no voy a entrar. Y voy a ver si les puedo mostrar un poquito la parte de las playas. Que como les digo es la zona más popular de aquí. Así que vamos a ver si podemos ingresar un ratito por esa zona. Este lado podemos ver una de las zonas de camping. Está aproximadamente a unos 2 kilómetros del pueblo. Y no es necesario entrar a él para poder llegar hasta acá. Directamente pueden venir derecho hacia el complejo. Hacia el camping. Miren lo que son las casas por ejemplo. Imagínense lo mal que la debe estar pasando la gente. Que es propietaria de una de estas casas. Y haber tenido que pasar la pandemia en este paraíso. ¿No? Esto es lo que yo considero el Miami entrerriano. Miren y en esta maravilla de playa se casó una de mis hermanas. Hace muy pocos meses que le voy a dejar algunas fotitos acá. Es un lugar privilegiado. Y bueno gente eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si tienen la oportunidad de venir a visitar Santana Entre Ríos lo recomiendo ampliamente. Suscribite, dale un me gusta si te gustó el video que me ayuda mucho. Y podes comentar lo que vos quieras si alguna vez visitaste este lugar o si te gustaría. Así sabemos tu opinión también. Les mando un beso grande, los quiero mucho y nos vemos la próxima. ¡Gracias!